hola qué tal bienvenidos nuevamente al canal miren con el equipo que estamos trabajando hoy bacanísimo muy contento de volver a trabajar con John James y con Valerie que bacano y por allá nos esconde a Mari ahorita vamos a presentarles a Mari para que la conozcan vamos a estar haciendo unas fotografías con ella y ahorita John James pero es que estoy tapando a todo el mundo vas a hacer un entrenamiento también con Maricietto y entrenamiento con ella entonces yo les voy a dejar el enlace del vídeo del entrenamiento porque se va a quedar en el canal de John James para que lo vean porque es brutal brutal espero que esta sesión les guste muchísimo nos esperamos esperamos no estaba buscando ese botón ah me gusta lo de la pinta con casi también de boca ¿Qué es eso? No es eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ya está. 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 Y ya está.